...entre el crecimiento de nuestros hijos y el crecimiento de un arbolito. Y por supuesto, este es un árbol de fantasía, porque si ustedes observan en detalle, en realidad es un árbol medio mágico. En él se depositan animalitos, se depositan bichitos, y también los duendes que nunca faltan, que por supuesto con gran asombro van mirando cómo crecen nuestros hijos. Bueno, creo que realmente, además de una linda decoración para el dormitorio, es un buen estímulo para crecer, por supuesto. ¿Cuántas veces nos pasa con nuestros hijos? Come y come lo que realmente es sano, porque así te vas a poner grande y fuerte. Y si no, míralo vos, y entonces vas y te paras al lado del medidor y ves cómo realmente vas progresando y creciendo. Bueno, realmente creo que se da para un cuentito. Fíjense, lo que hice, por supuesto, es trabajar sobre una tabla de fibrofácil en la que transferí el diseño sobre el margen izquierdo, le dejé una línea recta con el medidor, por supuesto. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con superposición de pinceladas. Voy a empezar a trabajar, voy a trabajar con mis clásicos pinceles angulares, en este caso voy a trabajar con diferentes medidas. Por supuesto, ustedes recuerden, deben utilizar el pincel de acuerdo al tamaño de lo que van a pintar. Y de esta manera comenzamos a darle una base al árbol y a las hojas con un tono amarillo. Ustedes deben lograr que las luces realmente y los colores se elaboren después, digamos, de un proceso. No poner directamente el color verde porque si no quedaría muy opaco. Lo mismo voy a hacer sobre las hojas y voy a dejar de esta manera la zona de iluminación en las zonas más levantaditas o las zonas, digamos, que más volumen tienen. Ahí es donde voy a dejar las zonas de luz. Fíjense que todavía yo no estoy trabajando con las nervaduras. Una vez que yo di bases a todo lo que sería la parte del follaje del arbolito, entonces voy a trabajar con algunas bases, en este caso planas. Es decir, el sombrerito de este duende va a ser una base plana de color azul. Ustedes pueden recrear los colores que más les gustan. Y a su vez pueden utilizar los colores que más sean acordes con el dormitorio. A pesar de que realmente cuanto más colores ustedes utilicen en todo lo que es infantil, a los chicos más les gusta porque es más estimulante. Lo mismo voy a hacer en el caso del pantaloncito, también voy a dar una base plana de esta manera. Si ustedes den la necesidad de dar una segunda mano, bueno, es preferible que dejen secar y vuelvan con una segunda mano. Algunos colores no son tan cubritivos como otros. Entonces lo que deben hacer ustedes es no tratar de insistir con el acrílico para lograr una base completamente plana y que realmente se cubra totalmente, sino lo que deben hacer es dejar secar muy bien y volver nuevamente a pintar arriba. Porque lo que pasa es que si ustedes insisten, la pintura empieza a secarse y después se les hacen como una especie de agujeritos que son realmente difíciles de quitar esos errores. Bueno, fíjense, yo ya di bases planas inclusive sobre el bichito. En la carita, fíjense, esto es lo que yo les decía. Ven que no quedó totalmente rosadita. Bueno, no importa, ahora vuelvo nuevamente a dar una mano más para lograr que el color se empareje de esta manera. ¿Ven? Fíjense que en realidad todavía no estoy trabajando con claroscuros sobre lo que sería el cuerpito del duende. Voy a empezar a oscurecer el arbolito y en este caso voy a ir con verde claro, de esta forma. Voy con verde bien clarito, de esta manera. Y una vez que trabajo con este color, lo mismo voy a realizar sobre las hojas. Entonces, luego de este color voy a ir con un verde un poquito más oscuro. De esta manera. Siempre fíjense que para que esta hoja realmente dé la sensación de que es gordita y que está puesta en forma horizontal sobre la que va a estar parado el duendecito, voy dejando reservada mi zona de luz. Entonces, voy a trabajar ahora sí con el verde más oscuro, como para darle un poco más de luminosidad. Así, de esta manera. Ustedes deben trabajar, por supuesto en detalle, si sienten que de pronto no queda totalmente parejo, no importa. Es preferible que dejen secar y vuelvan nuevamente con otra mano arriba. De esta forma, voy a crecer en el color, como yo siempre les digo. Voy aumentando el color a un tono un poquito más oscuro. Bueno, ¿qué voy a hacer en el resto de este trabajo? Voy a empezar a dar algunas sombritas con color negro en el pantaloncito del muñeco. ¿Ven? Como para ir creando un poquito de volumen. Ahí, de esta forma, voy a crear un poquitito de volumen en el pantalon del muñeco. Bueno, de esta manera, ustedes van a ir trabajando todo con una media carga sobre esto. Bueno, una vez que hayan realizado todo este trabajito, fíjense, voy a trabajar con un poquito de color negro, esta vez sobre las hojas. Sobre las hojas como para crear esta, ¿ven? Este volumen ahí. Ven que utilizo un negro muy transparente, con lo cual realmente se despega del arbolito. A pesar de que también sobre el tronco del arbolito yo puedo realmente crear estos efectos de volumen y esta sensación de fuerza en la pintura que hace que realmente tenga mucha energía. ¿Qué voy a hacer en el caso de las caritas? Fíjense, lo que hago es... Pinto los ojitos, ¿no es cierto? Pinto los ojitos, ahí las pupilas. Voy a hacer el delineado alrededor, luego tomo color azul y trabajo alrededor de los ojitos. De esta forma voy armando de a poquito la carita, ahí, como para crear este efecto de carita de sorpresa que va a tener que voy a hacer la nariz y la boquita va a ser así, porque realmente este duende está tan sorprendido de lo que ese nenito creció que realmente se expresa de esta manera. ¿Cómo voy a hacer con el pelito? Bueno, lo que van a hacer simplemente es superponer, fíjense, acá pinceladitas sueltas con un poquito de siena natural, así, y pueden intercalar un poquito de siena tostada o depende ustedes del color que le quieran dar realmente al pelito. Es decir, ven, de esta manera van trabajando con pinceladitas sueltas o lo que se llamarían pinceladitas básicas. Además, sobre la carita lo que voy a hacer es, con un tono naranja, pero bastante suavecito, voy a crear un poquito, digamos, de volumen como para que realmente se diferencien, ¿no es cierto? Las distintas partes de la carita, la perita, que se separen así del cuello. Con este mismo trabajo voy a ir a los bracitos, puedo también crear ahí el cachetito de este muñequito, de este duendecito. En el caso de la camiseta, con el mismo color con el que yo realicé las rayas de la remera, con ese mismo color voy a sombrear toda la remerita y de esta manera voy definiendo todos los bordes y el volumen de la remera. También puedo trabajar aquí con un poquitito de negro como para que esto realmente tenga mayor realismo. ¿Ven? Bueno, todo este diseño tiene este mismo trabajo, es decir, una superposición de colores y un trabajo de mucho detalle. En el caso de este gusanito, lo que van a hacer es dibujarle nada más que los ojitos, las antenitas, todos los detalles que ustedes puedan agregar. Si ustedes observan en mi trabajo terminado, también tienen flores este árbol, porque en realidad va creciendo y van surgiendo florcitas. Pero como un detalle decorativo, lo que hice fue agregarles como si fueran manchitas con el mismo tono de las flores. Para finalizar, fíjense cómo hago las nervaduras. Voy a trabajar con un poco de amarillo, puede ser también con un poquito de verde, y lo que hago es hacer unas nervaduras gruesas, ¿no es cierto? Y lo mismo es esta ramita, ¿no es cierto?, que es sobre la que está apoyado este duendecito, ¿ven? Ahí es una ramita más bien gruesa, es decir, no hay detalle muy refinado en este trabajo. Ustedes saben que los trabajos infantiles en realidad a mí me gustan, tantos como el que hicimos en Neuquén, así que a toda la gente de Neuquén les mando un beso muy grande, les cuento cuáles son los materiales que utilicé para trabajar en este detalle. Un recorte de fibro fácil, acrílicos de color blanco, manteca, amarillo de cadmio, piel, rojo de cadmio, magenta, verde claro, verde pino, celeste, turquesa, azul, ultramar y negro. ¡Gracias!